La noche en que te besé, estrellas en tu mirada Probé la miel de tu boca, que mis labios endulzaban Probé la miel de tu boca, que mis labios endulzaban Un bello otoño de abril, en el que tú me jurabas Quererme hasta morir, en tibias brazas al alba Quererme hasta morir, corazón, en tibias brazas al alba Sobre tu piel he dejado, la marca de mi querer Los dedos entrelazados, tú me enseñaste a querer Y en esta zamba que canto, mi niña hermosa, te amo Y llego al amanecer Y mientras yo te miraba, tus labios sobre mi piel Acariciándome el alma Te dejo mi corazón, diciendo cuánto te amo Aquel otoño de abril, tomaditos de la mano Sobre tu piel he dejado, la marca de mi querer Los dedos entrelazados, tú me enseñaste a querer Y en esta zamba que canto, mi niña hermosa, te amo